Son las primeras jornadas que nosotros organizamos acá desde la Escuela de Enfermería debido a la importancia que tienen estas actividades en la comunidad. Vemos con mucho entusiasmo a todos los estudiantes. Sí, 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 están encantados en hacer todas las actividades. Están tomando tensión arterial, factores de riesgo, están entregando folletos, haciendo taller de RCP básico para la comunidad. ¿En todos los ingresos del hospital? En todos los ingresos, tanto por acá por Dabar, están por Charlone, y están en Charlone, que es la Escuela de Enfermería, y por esto. La enfermería es uno de los trabajos más complejos que existen dentro de las ciencias de la salud, ya que además de conocimiento requiere dedicación y una verdadera vocación para ayudar a los enfermos. Simplemente experiencias que he tenido, que me llevaron a elegir esta carrera, es algo... ¿Tenés familiares? No, no tengo familiares de enfermeros, no. ¿Y a medida que la vas cursando te gusta más? Sí, llegar a tercer año siendo enfermero es porque realmente, sí, lo sentís. Me gusta el cuidado de la gente, creo que es una vocación, no cualquiera se anima a esto. ¿De chiquita querías ser enfermera? Sí, 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 siempre de chica me gustó, así que bueno, ahora estoy a unos días de recibirme, así que nada, re contenta, el que le guste, realmente el cuidado de la salud, de las personas, el que se anime, que empiece esa carrera, sí, porque es muy satisfactoria. ¿Vos también, para ayudar a la gente? Es que ayudás, te hace sentir mucho mejor como misma, como persona, te hace crecer, y esta carrera te hace crecer muchísimo. ¿Vos también de chiquitita? No, no, más de grande me decí, pero sí, es una carrera muy hermosa y entré y me enamoré.